La lucha contra la pesca ilegal y el crimen organizado son parte de los principales acuerdos de la primera reunión de ministros de Ambiente, Defensa y Seguridad de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, que tuvo lugar en el país centroamericano. El ministro costarricense de Seguridad, Gustavo Mata, dijo en una conferencia de prensa que la idea de Costa Rica es llevar al escenario internacional la estrategia que está llevando a cabo localmente para combinar la lucha contra el crimen organizado en los océanos con la protección ambiental. El objetivo es que la estructura que tenemos para combatir el crimen organizado pueda hacerlo también para proteger los recursos marinos, sumar recursos y cuidarnos entre todos de las estructuras criminales que explotan nuestros mares. El primer paso será conformar una plataforma de cooperación e intercambio de información utilizando los radares y satélites con los que cuentan los países. Así como otros instrumentos como los barcos y aeronaves de vigilancia. En el evento el vicecanciller de Costa Rica Alejandro Solano expresó que hay una serie de retos y amenazas tanto en asuntos de seguridad como ambientales que requieren medidas urgentes de la comunidad internacional. Entre estas amenazas enumeró la inmigración ilegal, la trata de personas, el comercio ilícito de armas, el narcotráfico, la piratería marítima, la pesca ilegal, el cambio climático, los desechos marinos, la pesca excesiva, la acidificación, la pérdida de hábitats y de biodiversidad. Quiero referirme más en detalle al tema de la basura marina. Se estima que alrededor de 80% de esta basura se origina en tierra firme, mientras que el resto procede de fuentes situadas en el océano. Los países reunidos comparten el corredor marino del Pacífico Este Tropical, en el cual hay sitios de gran riqueza natural como la costarricense Isla del Coco, las ecuatorianas Islas Galápagos, la colombiana Isla Malpelo y la panameña Isla Coiba. Además de los funcionarios costarricenses en la reunión participaron el ministro de Ambiente de Ecuador, Tarcicio Granizo, el ministro de Seguridad de Panamá, Alexis Betancourt, y el viceministro panameño de Ambiente, Yamil Sánchez.